La División Antinarcótico de la Policía Nacional Civil con el apoyo de la Fuerza Naval incautaron un cargamento de droga en la Bocana del Cordoncillo en San Luis La Herradura. La policía localizó dos lanchas en la que se trasladaban seis salvadoreños que iban a recoger la cocaína, que está valorada en un millón doscientos cincuenta mil dólares. Estas personas han sido detenidas por el delito de proposición y actos preparatorios. Son dos embarcaciones de pescadores artesanales, los cuales andaban tres tripulantes cada embarcación. Han sido detenidos a 33 millas náuticas de cada zona de la costa. En coordinación con la Fuerza Naval han sido traídas a este lugar. Se las ha encontrado en una zona periférica a dos millas de donde estaba un objeto flotante, una boya, la cual, pues, un fardo contenía cincuenta paquetes aproximados de cruridato de cocaína. De acuerdo al subdirector general de la PNC, el trabajo coordinado permite la localización y decomiso de importantes cargamentos de droga. En el 2015, la DAN logró dar fuertes golpes al narcotráfico por un valor económico de 80 millones de dólares. Hay que recordar que en el año 2015 tuvimos más de 4.132 kilos de diferentes tipos de droga incautados, y no solo eso, sino que ha sido el año más exitoso en incautación de droga en los últimos siete u ocho años. En esa dirección es que hemos tenido este otro procedimiento el día de ayer. Las autoridades afirman que se está investigando la procedencia de la droga, pero se presume que viene desde Colombia y que solo iba de paso por nuestro país. ¡Gracias por ver el video!